Hola amigos, soy profesora Yuanxi. Hoy voy a hablarte de cómo estamos viviendo en España con el virus. Como en el resto del mundo, pues también estamos muy preocupados. Por eso es necesario el aislamiento de las ciudades. Aunque ahora hay menos gente enferma en España, todavía tenemos que mantener la distancia. Esto es muy complicado para nosotros los españoles porque nos encanta abrazarnos, estar juntos, pero poco a poco hemos aprendido a mantener la distancia y estamos cambiando nuestros hábitos. Y cada vez hay más gente que usa mascarilla, que se queda en casa. Ahora muchísima gente está teletrabajando desde casa, casi todo el mundo. En algunos lugares de España no hay muchos portadores del virus. Como en esta zona, en las Islas Canarias. Por eso ahora podemos salir algunas horas al día para hacer ejercicio, para comprar, para visitar a otras personas. Pero todavía tenemos que mantener las distancias, por seguridad. Cuando nos encontramos con otros, debemos evitar el contacto cercano. Tenemos que salir menos porque no sabemos si somos portadores asintomáticos. Por la seguridad de nuestros padres, debemos intentar no visitarles muy a menudo. Podemos llamarles, podemos verles, pero lejos. Para controlar el virus necesitamos una cura. Como actualmente no hay una vacuna, por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo están las cosas en tu ciudad? Espero que tú y tu familia estén bien. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.